Ok, voy a intentar subir ahí para que vean a nuestra VIP y no sé por qué no salto a esta cosa, de pronto como que me quedé bugueado, pero bueno, ahí está, ok. Ah, mira. ¡Ay! ¿Por qué estoy salto así? Ok. ¿Qué tal, fruta, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. El día de hoy me encuentro jugando Hide and Seek con nuestra queridísima VIP nivel élite del canal. Que, por cierto, ¿dónde estás? Estoy saltando. Está saltando. Aquí está nuestra queridísima VIP. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Lemon honey! ¿Lemon honey o limón con miel? A ver, pues estamos jugando Hide and Seek. Vamos a escondernos de la persona que nos esté encontrando, o mejor dicho, buscando, claro, que es esta personita de aquí que se llama Lo, que tiene un ojo además que lo viene siguiendo. ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Vámonos! No, no, no saltó, no saltó la, la tipesa. Ok, qué bueno que no saltó. ¿A dónde te fuiste ahora que ya te perdí otra vez? ¡Ja, ja, ja! Estoy aquí atrás. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ok, ok, ok. Sí, porque estaba cerca de ahí, pero ya no lo vi más, nada más vi que estaba cerca. No, no, porque está siguiendo a otra persona, está siguiendo a la chica que está ahí en el piso. ¿La ves? Allá abajo, que está cerca de las llantas. ¡Hola, chica! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está la chica? ¿What? ¿Desapareció? Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, ya la agarró, ¿verdad? Sí, sí, ya la agarró. Luna 10 fue encontrada y murió. ¡Ay, qué mala onda! ¡Oh, pizza asquerosa! Mira, acá estamos, chicos, aquí estamos, aquí estamos. Mira, te ofrecemos esta pizza en sacrificio. ¡Jajaja! 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 Tíralo, tíralo, déjate, déjate llevar pizza. Tú sabes que quieres caer y pegarte en el piso con tu queso sensual y eso. Mira, mira, ya casi se cae. ¡Ay, no! ¿Por qué saltas? ¡Ay, Dios! Espera, creo que... ¡Ya saltó a la mesa! Ya sabes dónde estamos. Está saltando las cajas. Creo que hay que huir. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. ¿A dónde vamos, Jory? ¿A dónde vamos? Y bueno, creo que no expliqué las reglas del juego, pero para aquellos que no conozcan este juego que se llama Hide and Seek Extreme, pues es básicamente de todos los jugadores tienen que buscar dónde esconderse en el mapa y una persona, un jugador elegido al azar por el juego, se pone a buscarlos y básicamente, como vieron ya hace unos momentos, pues mata a la persona tocándola y es la forma en la que los encuentra y va siguiendo ahí a una pobre alma y me quiere tirar aquí, León. ¿Por qué haces eso? Ya mató a alguien, a Chief, a Chief 20. Mató a alguien, ya. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. Eso es lo bueno, que tenemos tiempo y se acaba el tiempo. ¿Qué le pasó al señor Pizza? Dicen aquí. No sabemos, Lourdes. ¿Qué le pasó al señor Pizza? Dicen en el chat. Ok, estamos seleccionando mapa. ¿Qué mapa nos va a tocar? Ay, llamo la cocina. ¿Por qué? Porque ahí se prepara la comida, yo también. Ok, creo que entonces no. Muy bien. Vamos a ver a quién le toca. Ay, uno más y me tocaba a mí. Por ahí estaba mi foto. ¿Por qué le hacen así? Tenemos una broma que es presionando la tecla T. Y podemos decir esto, mira, así como que bye. Ahí está. Hola, Frito. Adiós, Frito. Ya se va. Ya salgo. ¿Se fueron en la coladera de agua? Oh. Sí. Ok, ya lo vi. Ya te vi. Voy para allá. Mira, no escaparás. Escapé. Te atrapé. No, yo no soy. Yo no soy el que atrapa en esta ocasión. Pero aquí está otra vez el chico Pizza. Lourdes. Y Lourdes. Lourdes, que por cierto no puede salir en el video por determinadas razones. Me caí en la cocina. Ok, me caí a lo que fue la parte de la estufa. Estoy en la estufa. Y ahora sí voy a ser pingüino asado. Morí, pero viví. ¿Moriste? ¿Cómo crees? ¿Cómo pasó eso? Pues, magia. ¿Cómo que magia? ¡Ay, Dios! Está aquí. Está aquí. Está aquí. No quiero ser pingüino asado. No quiero ser pingüino frito. No. No, no. Soy muy joven para ser cocinado. Siento está ahí. Los veo. Los veo. Me he caído. Ok. Me voy a largar de aquí. Ah, no. No. Lourdes, no puede salir en el video así. Oh, por Dios. Ok. Me voy de aquí. Y luego salto por aquí. Salta. Salta, cochino. Digo, pingüino. Eso. Ok. Ahí los veo. Ahí los veo. Voy aquí a Lourdes. Veo que viene siguiendo a gente de ese otro lado. Está demasiado cerca. Pero no. Va siguiendo a una persona de color verde. Y creo que ya lo va a alcanzar, eh. Sí, ya lo alcanzó. Ya lo mató. Ok. El chico está justamente debajo de nosotros. Lo puedo ver. Creo que no me ha visto. No, no, no. No nos ha visto. Ok. Ay, qué bueno. Oye, ¿por qué abajo hay como un telescopio ahí en...? Oh, es una cucaracha. ¿Cuál? ¿Dónde? En la cocina hay como una... Ay, me quiere tirar. ¡Lourdes, me tiró! Es una cama. Ah, yo pensé que era una cucaracha. Una cámara. Ok. Se acabó el juego porque se acabó el tiempo y ganamos. ¿Cómo? Me dijiste que ya habías muerto. Sí, ganamos. Morí, pero viví. Ok. Los hacks de la VIP élite del canal. Y otra vez tocó la cocina, ¿eh? Qué bien. Okidoki. A ver, quiero burlarme aquí con la tecla T. Bye. Porque te puedes burlar de él así. Bye. Otra vez. Bye. Vámonos lejos. A ver, ¿dónde estás? Porque ya te perdí otra vez. Tenemos que estar, al menos, saber dónde está el otro. Yo estoy en el mismo lugar. Pues no sé cuál es el mismo lugar. Le voy a una pizza saltar y un pingüino que no puede subir. No puedo subir. ¿Por qué no puedo subir a ese horno? Es una ley, digo, una ley, digo, una este. Una del destino para no ser pingüino asado. Ya lo vi. Ya salió el que busca. Ok. Déjame expectarte. Bueno, no, a ti no. Porque nada más te puedo expectar a quien sea que esté buscando. Pero no te encuentro a ti, ¿eh? Y ¿sabes qué? Los brillitos que tiene Lourdes no ayudan. Porque su cabeza de perro que lleva cargando nos delata dónde estamos. Yo me voy de ahí. Yo no quiero ser un pingüino al horno. Yo me voy de ahí. Estoy viendo. Está poniendo cámaras. Ah, entonces él es el que pone las cámaras. Sí, para que vean. Sí, que pasa alguien por ahí. Ok, 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 ok. ¿Por qué no me habían dicho que había cámaras aquí? Lourdes. Lourdes y el tipo. ¡Viene, viene, 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 viene hacia nosotros, viene hacia nosotros! Oh, Dios. Me voy a tirar yo aquí al vacío. Detrás de una de las patas. Ay, le mató a alguien. Ya mató a alguien aquí en Aisaito. Lourdes, Lourdes, corre. Lourdes. Pero ¿por qué vienes aquí, Lourdes? ¡No! ¡No! ¡Cayó encima de mí! Y también de Lourdes. ¡No! ¡Ya me mató! Te voy a... Ahora sí ya puedo espectarte. Ah, mira. Estás escondida en no sé qué parte. ¡Ay! ¡Giyito me asustó! Ok. ¡Giyito aquí, metido! Ok, ya los vi. Están en esa rampa del cajón. Al lado de la estufa. Ok. Tengo miedo. ¡Cayó en la cabeza de frito ya vi! ¡Sí! Es que nos cayó en la cabeza. ¡Ay! Yo pensé que se iba a alcanzar a moverme porque sí me moví, pero justamente cuando en ese momento... Que cae arriba. Pensé que iba a ir por la pizza que se quedó arriba en la mesa. Pero no. Y ya lo mató de cualquier forma. Ya mató a la pizza. Ok. Con tal que no venga... ¡Ah! Aquí estamos tres. Todos los tres que quedamos. Está en la... En el comedor, ¿eh? Está lejos. Está lejos de ustedes. Que si nos encuentra, nos encuentra a todos, literalmente. Sí, no, no, no. Está lejos. Está lejos. Está buscando ahorita en lo que es como ese librero que hay en el comedor. Del otro lado de la barra, de la cocina. Quedan tres... Digo, diez segundos. Ocho segundos. Quedan diez segundos. Ocho, seis, cinco, cuatro, tres. Muy bien. Ya lo lograron. Ya. Sobrevivieron. Sí. Sobrevivimos. Muy bien. Mira nada más. Quedaron tres. Y frito amigos y frito amigas. En compañía de nuestra queridísima miembro élite del canal. A quien agradezco su membresía. Y por supuesto, haber participado en este video. ¿Qué tienes que decir acerca de estas partidas que... En donde morí. Morí, pero sorbidí. Tengo hacks. No es cierto. Ándale, ahí está la miembro hacker del canal. Me los pido. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario. Y nos vemos la próxima. ¡Ay, viene el que atrapa! ¡Los está matando a todos! Y no fue por mí. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ay, viene por mí! Me despido. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar su poderoso like y su comentario. Nos vemos la próxima con... Sí, ya se fue. Ok. Nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en mi canal. Ahora sí. No moriste en la anterior, pero moriste aquí. Lemon. Me trajiste la muerte. Ay, sí, yo. No, 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 no. Bueno, ahora sí. ¡Adiós! ¡Ay, por qué no saltas cochinada y viene! ¡No! ¡Ay, cochino! ¡No! ¡Apsilio! ¡No! ¿Por qué corre más rápido? ¡Ah! Ya me morí. ¡Ja, ja, ja!